¿Cuáles son las macrofiscales nacionales? Las principales variables son las macrofiscales nacionales, eso no hay discusión. 5% de crecimiento del producto, una inflación interanual de 29%, un dólar de algo más de 100 pesos. No lo discutimos nunca, se toman las pautas nacionales y igual que los recursos de origen nacional que hacemos exactamente lo mismo. Lo destacable del presupuesto es un presupuesto que buscamos volver a la senda del superávit corriente, que de funcionamiento del Estado tengamos algún excedente. Sobre todo la premisa es no gastar nunca un peso más de lo que recaudamos. Entonces, volvemos esta vez, son 4.000 millones de pesos de superávit corriente, un poco más o bastante más, son 13.000 millones de pesos si lo vemos como superávit corriente primario. Primero, el resultado corriente de funcionamiento positivo. Recordemos que en el 19 por recesión se hizo casi equilibrio, 0,1%, pero podemos decir de equilibrio. Y obviamente este año, si bien todavía no está cerrado, situación de recesión sumada a pandemia, lo comentábamos, 33 meses continuos de recesión, muy agravados por los efectos del aislamiento de estos últimos 6 meses. Entonces, el objetivo es volver a la senda del equilibrio. Sí hay déficit total en la medida que ponemos luego el resultado, pero es un déficit total que se financia con autorizaciones legislativas ya otorgadas. Porque el rollover es una herramienta que cualquier administración financiera moderna la cuenta. Es una herramienta que es para beneficio de la provincia. Así que, por supuesto, tengo la obligación de insistir. Bueno, lo vamos a hablar con la oposición. Tuvimos una vuelta de preguntas interesantes, con muy buen diálogo. Y bueno, obviamente, a partir de ahora daremos un tiempo de que se analice el presupuesto, que se estudie. Esto es solo una presentación. Tenemos un nivel de inversión pública algo menor que lo que nos gustaría. Obviamente, con la posibilidad de endeudamiento, podríamos hacer más obras. El eje de este presupuesto está puesto, yo pondría dos pilares centrales. Obviamente, el... Bien cansado. Pero el caso COVID, situación COVID, seguimos en emergencia. Y luego el componente inversión. Y la inversión la voy a dividir en inversión pública y luego la inversión en capital humano. Ahora, el gran desafío, reitero, es crecer. No, 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 no.